Es el juego del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad No es muy difícil claudicar, esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del cantillo Infantil sueño de loco, no es respuesta demencial Este juego ha terminado, mucho antes de empezar Anónimo, luchador Nunca tendrán las almas la razón, pero cuando se aprende a llorar por algo También se aprende a defenderlo Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del cantillo Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del cantillo No 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 No